Bien, ya estamos con ustedes. Ahora sí, vamos a conversar. No, esto no es una entrevista, como ustedes saben, de ese tipo de duras, donde yo busco al personaje hacerle daño, herirle. No es. Vamos a conocer primero. Si de repente por ahí hay alguna pregunta un poco difícil, ya sabrá nuestro invitado si lo responde o no lo responde. Esto no es el valor de la verdad, por si acaso. No, tampoco hay dinero para que se ganen. Así que ellos vienen de una forma totalmente libre. No vienen ni por el dinero, tampoco vienen por la presión. Vienen por propia voluntad y por el deseo de conversar. Y por el trabajo que realizan, sabemos que por el deseo de servir. Buenas noches, señor Eduardo. ¿Cómo está usted? Buenas noches, señor Bogoso. Agradecido ante todo por su invitación. Y un cordial saludo a todo el público televidente que nos está mirando en este momento. Señor Eduardo Vela Álvarez, repito otra vez el nombre porque quiero que nuestros televidentes sepan, se graben también su rostro y se graben también su nombre, para que sepan quién es el responsable político del partido Alianza para el Progreso. Pero antes de que usted me cuente acerca de lo que la Alianza para el Progreso está haciendo en Ancash y piensa realizar, yo quisiera saber quién es usted, de dónde viene, dónde nació, qué hace en Chimbote, hace cuánto tiempo está por aquí, de repente se enamoró en Chimbote y por eso se quedó, no lo sé. ¿Qué come que adivina? Bueno, yo comienzo a venir a Chimbote hace más o menos unos cinco años por una invitación de nuestra anterior responsable política para dar charlas de marketing político acá en la ciudad de Chimbote. Yo soy experto en marketing político y marketing. Yo tengo una empresa en Lima, es una agencia de publicidad y pertenezco al partido hace muchísimos años y también he pertenecido al DEN del partido, a la dirección ejecutiva nacional, pero con esto que me nombraron acá responsable político, evidentemente no puedo hacer dos o tres trabajos a la vez. También he sido secretario de la organización del partido, he estado en Lima, haciendo toda la organización del partido y bueno, ha sido un trabajo arduo, he venido desempeñándome, yo me he metido en la política más o menos hace unos seis, siete años, me cupo la satisfacción de dirigir la campaña política del ingeniero César Acuña Peralta cuando ganó las elecciones en el 2006 en Trujillo, para la alcaldía de Trujillo por primera vez. Entonces usted es de profesión publicista. Digamos que publicista es un publicista marquetero. Es comunicador. Es comunicador. Comunicador social. Así es. Esa es su profesión. Así es. Muy bien. Usted nació en Lima. Nací en Lima, así es. No le voy a preguntar la edad, no se preocupe. No, no, no. No hay problema. ¿Tiene familia? Bueno, sí, yo tengo familia. Estuve casado en Lima hace mucho tiempo. Tengo mis hijos ya todos profesionales. Uno de ellos es marino de profesión, que a mucho orgullo puedo decir que fue espada de honor de la Marina de Guerra de Perú. Ahora se encuentra él en Brasil. Muy bien. Entonces ya tenemos la personalidad de usted, aunque todavía nos faltan unas cositas más. Antes de venir a Chimbote, antes de estar con la Alianza para el Progreso, antes de estar con el doctor César Acuña, ¿qué era lo que realizaba usted? Como le repito, yo... ¿Específicamente al marketing? ¿Siempre? Yo tengo una agencia de publicidad en Lima y de eso vivo. O sea, usted desde que terminó sus estudios universitarios se dedicó de lleno al marketing. Tengo una empresa y he trabajado en empresas de publicidad, como ha sido Walter Thompson a nivel mundial, Macan Erikson a nivel mundial, ProPerú Publicidad, que ha sido una de las más grandes agencias de publicidad, o sigue siendo una de las más grandes agencias de publicidad acá en el Perú. He realizado las campañas de la Feria del Hogar. ¿Se puede decir que usted llega a Alianza para el Progreso específicamente por este tipo de trabajo que tiene, por la cuestión de publicidad, marketing, o tenía otro tipo de relación con el señor César Acuña? No. Mire, yo me tracé metas en mi vida y yo me propuse que a los 50 años aproximadamente yo iba a dejar de trabajar arduamente. Y eso fue lo que hice. A los 50 años comencé a buscar nuevas perspectivas. Ya mis hijos estaban adultos, todos ya estaban bien encaminados. Y un día viendo un aviso de periódicos, vi un aviso de Justicia Nacional que comenzaba a llamar gente y todo esto. Y me integré a Justicia Nacional desde abajo, desde el local de Surco, en el Comité de Surco, y fui escalando posiciones en Justicia Nacional. Justicia Nacional es el partido de... Jaime Salinas. Fue el partido de Jaime Salinas. Y nosotros, con un grupo de personas que nos conocimos y éramos amigos también, llegamos a formar, digamos, a consolidar y a registrar Justicia Nacional. Soy fundador de Justicia Nacional. Pero cuando hubieron problemas, que no vale la pena mencionarlos, con Justicia Nacional hubo un... del directorio nos salimos siete y se quedaron dos. Y comenzamos a buscar nuevas opciones o nos comenzaron a buscar esas sí, que en Lima, siendo tan grande, nos ubican y me llaman para pertenecer a Alianza para el Progreso y comienzo a trabajar yo desde las bases. Usted, entonces, llega a Alianza para el Progreso después de haber estado en una experiencia política como es el partido Justicia Nacional. Así es. Muy bien. Pero, ¿quién le llama? ¿Le llama César Acuña? ¿Le llama algún directivo? ¿O le llama algún amigo que estaba en este...? No, no, no. Me ubica el que en ese tiempo era el responsable político de Lima. El responsable político de Lima. Así es. ¿Le conocía usted? No, no, no. Nos ubica, me imagino, porque ya después de la experiencia esta con Salinas y sabiendo los afiatados que era nuestro grupo de gente, que eran gente de peso y muy profesionales. Ellos se enteraron que ustedes habían salido entonces. Así es. Así es. Nos buscan, nos ubican y me acuerdo que la primera reunión con el ingeniero Acuña la tuvimos en un hotel, un almuerzo, nos conocimos y después nosotros nos integramos desde las bases a esa proporción. ¿Estamos hablando de qué año? Bueno, estábamos hablando del año 2004, 2005 aproximadamente. O sea, hace nueve años más o menos. Aproximadamente. Nueve años. Aproximadamente. Y bueno, desde abajo fui escalando posiciones dentro del mismo partido. Como le digo yo, mi agencia de policía la tengo desde el año 1985, hasta ahora, gracias a Dios. Algunos de nosotros estábamos niños todavía. Sí, sí, sí. Me imagino, me imagino, me imagino. Señor Eduardo, ¿me permite decirle Eduardo? Por supuesto, por supuesto, sí. Eduardo, entonces, llegas a Alianza para el Progreso. Vas escalando poco a poco hasta llegar a ocupar el cargo más importante que has tenido. Secretario de Organización. Secretario de Organización. Y pertenecer al DEN del partido. A nivel nacional. A nivel nacional. A nivel nacional. Así es. Muy bien. Y luego, ¿vienes a Chimbote como Secretario de Organización? No, 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 no. Yo, claro, ya estaba como Secretario de Organización, pero me invitan para unas charlas acá políticas de marketing. Y este, porque es, yo me especialicé a través del tiempo en marketing político en la York Washington. Entonces, este, vengo a dar unas charlas, este, acá políticas a los jóvenes de Alianza para el Progreso. Vengo una primera vez, vengo una segunda vez invitado, vengo una tercera vez invitado, la cuarta vez ya no fui invitado, pero comencé a venir, comencé a venir, comencé a venir, comencé a venir. La verdad es que al final yo ya estaba solo hace bastante tiempo y, este, comencé a venir, comencé a venir, me enamoré. Ah, o sea, y dice, y dice, no me equivocé. No, no, por eso decía que comes que adivinas. Entonces, este, y me... Fumoso, ¿no? Y me quedé, y me quedé acá en, en Chimbote. Un día agarré, este, mi camioneta, metí lo que entraba en mi camioneta, lo que entraba, dejé todo en Lima y me vine, agarré a mi asistente, le dije, tú eres un nuevo gerente ahora, ¿sabes qué cosa? Y quédate a cargo del negocio y yo, yo me voy a vivir a Chimbote. Cuando usted se viene para Lima por cuestiones de amor, del corazón, San Valentín, por ahí, lo había secuestrado a usted en ese momento, ¿seguía siendo secretario de organización? Sí, sí, así es, yo tuve que renunciar a... Para poder venir, para poder venir, claro. O sea, usted dejó todo por amor. dejé todo, absolutamente todo. ¿Cuántas chicas van a decir, ah, ese hombre, cómo lo deja todo por el amor? Y la verdad es que sí, lo dejé absolutamente todo, dejé casa, todo, 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 todas las comodidades que uno puede tener en Lima, este, sin falsas modestias, este, la dejé, todo, lo único que yo vine fue con una mano atrás, otra adelante y mi camioneta. Y por supuesto mi ropa. ¿Y qué le dijo su enamorada en ese momento? Bueno, que venía con una mano atrás y con otra adelante. No, pero mi enamorada, este, todavía no era mi enamorada. Ah, no sabía todavía, no sabía, no sabía que era mi enamorada. Claro, claro, no sabía, no sabía que era mi enamorada. Y comencé a trabajar en ese asunto tan espionoso. A usted vino por poder estar las 24 horas ahí, en la labor, en el trabajo. Dicen que el que no la sigue, no la consigue. Así que vine, me estacioné acá y la verdad, yo estoy, a pesar de que fue un poco difícil al principio acostumbrarme por todas las facilidades que tenía en Lima y todo lo que tenía, fue muy difícil, pero la verdad es que me siento muy, muy feliz acá y además me siento plenamente identificado con la región. Y cuando usted se viene aquí, ¿estamos hablando de qué año? Cuando se viene de forma definitiva. Hace exactamente tres años y medio. Tres años y medio. Sí. ¿Y cuánto tiempo le tomó este trabajo de enamorarla? Un año. Un año. Casi un año. Un año, 24 horas, 12 horas, 8 horas. Un año lleno de flores, regalos, perfumes, todo. ¿Y qué era lo que más le gustaba? Mi asistente de toda esa esperanza había más plata, plata, plata. ¿Qué era lo que más le gustaba? ¿Flores, perfumes? Bueno, me imagino que... Porque hay gente que le gusta color. No, 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 me imagino que como toda mujer lo que le gusta básicamente son las flores y los perfumes. La parte romántica, la parte... Es sumamente romántica, soñadora, suave. Es una mujer hermosa, este... No sé, encantadora y además sumamente inteligente. Sumamente inteligente. Muy bien, entonces ya conocemos la parte humana de usted. Ya sabemos quién es Eduardo, Vela, Álvarez, sabemos que tiene una familia que en algún momento se deshizo, mayor, con sus hijos profesionales, perteneció al partido Justicia Nacional, también luego pasó al partido Alianza para el Progreso, vino a Chimbote a dictar algunas charlas y por cosas del destino no dictó charlas de... ¿De qué eran las charlas? Políticas, ¿no es cierto? Políticas, de marketing político. Las tres primeras veces fue invitado para eso. Ah, sí, invitado. Y la cuarta vez para dar otras charlas. Me invité yo solo. Para dar otras charlas. Yo ya provocaba las charlas. Pero ya no eran en un auditorio. No, sí, se siguieron siendo de una, dos, tres veces más. A ustedes los invitaban, claro. Porque ahí venía ella. Muy bien. ¿Qué le parece si vamos a una pausa comercial y retornamos para hablar ahora sí específicamente del trabajo que usted está realizando en Ancash? La gente ya le conoció un poquito, ¿ok? Vamos a un corte y regresamos. y regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!